Vamos a pedirle a los responsables de Pemex y de la Comisión Federal que nos expliquen las dos cosas son muy importantes, el evitar que se queme el gas mediante procedimientos que ya se están aplicando, sobre todo en la sonda de Campeche. En el mar de Campeche, porque ahí se produjo una contaminación de los campos y de los pozos petroleros y hay todavía quema de gas, había mucho más quema de gas a la atmósfera y se está llevando a cabo un proceso para evitar esa quema de gas, reinyectar ese gas de nuevo, que es lo que están haciendo los técnicos de Pemex. Pero sería bueno que lo explicara el director de Pemex, sí es un plan que se tiene, incluso con el ofrecimiento, nada más ofrecimiento, de que podrían ayudar financiando con tasas bajas o sin intereses algunas instituciones financieras que tienen que ver con la Banca de Desarrollo Internacional, eso se está viendo.